La historia de la unificación del PAN Los invito a atender la mano con generosidad. Quiero hacerle un reconocimiento a nuestra presidenta Cecilia Romero, a la comisión electoral que preside Francisco Garate, que se encargó de la organización de esta elección, a todo el equipo del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités directivos estatales, las comisiones auxiliares, les agradezco su entrega, su trabajo. Agradezco a todos los que hoy nos acompañan, al gobernador Rafael Moreno Valle, al gobernador Guillermo Padrés, al gobernador Francisco Kiko Vega, a nuestra alcaldesa Margarita Arellanes, a nuestro equipo, al coordinador de los diputados de Isabel Biarreal, al coordinador de nuestra campaña, a Marco Cortés, a José Isabel Trejo, a Víctor Cerralde. También quiero reconocer el esfuerzo de Ernesto Cordero, de Juan Manuel Oliva, de toda su planilla, de todo su equipo y de todos sus seguidores. La campaña institucional de Cámara de Vía Castrense que nos caracteriza. El PAN ha sido el mejor partido de México desde 1939, gracias a nuestros principios, a nuestra doctrina, a nuestra capacidad de procesar institucionalmente nuestras diferencias, nuestra capacidad de propuesta. Estoy cierto que unidos es como vamos a funcionar mejor. Me permito hacer un llamado a todos para dejar atrás lo antes posible esta contienda interna. A partir de este momento, la prioridad de todos debe estar centrada en los procesos electorales próximos, en las leyes secundarias y en todo el fortalecimiento institucional de nuestro partido. A partir de hoy, nuestros retos están en las urnas de Nayarit y de Coahuila. A partir de hoy, nuestros retos están en aprobar las mejores leyes secundarias posibles para seguir modernizando y democratizando a México. A partir de hoy, nuestro reto es que Acción Nacional sea el mejor partido de México. Nuestra mirada está en buscar la mayoría del Congreso en el 2015, ganar las gubernaturas, alcaldías y mayoría de los congresos locales y ganar la presidencia de la República en el 2018. En esta tarea, todos estamos convocados, todos estamos incluidos y todos somos necesarios. No vamos a perdernos en los caminos destinos o de la venganza, pero tampoco vamos a caer en un triunfalismo absurdo. Vamos a seguir impulsando nuestra agenda. Vamos a seguir siendo la voz de los ciudadanos. Bien lo dijo nuestro fundador hace casi 75 años, nunca pues celebremos la llegada. Cada día, todos los días, conmemoraremos y reiniciaremos la partida. Y seguiremos continuando, abrazados a la fe que proclamamos, serenos en nuestra invencible esperanza. Saludando alegres las caras amigas, gozándonos de las nuevas caras compañeras y deseando volver a caminar juntos con los que antes nos acompañaban y volverán a hacerlo. Hoy quedó demostrado que en Acción Nacional el camino correcto son las propuestas. No se puede construir sobre el odio, los rencores, los agravios ni las ofensas. Dejemos atrás todo este proceso y hoy, hoy, juntos, celebremos el triunfo de Acción Nacional. Muchas gracias. ¡Acción Nacional! 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 con Ernesto Cordero de que no habrá incumplación a esta contienda. Pero entonces, felicitación que hemos venido dando a todos y a todas las que participamos. Les damos las gracias y sabemos que el PAN seguirá siendo un instrumento útil para México, porque al ganar el PAN, ganó México. Muchas gracias a todos. Felicidades.